3, 2, 1, dale bro Amigos, amigos, Travis Kelly Price, Benjamin Button con Benji Price Así que hay algo que hacer con el Rai, 3 meses sin fumar, pero hash como try Yo también soy Benji Price, todos hablan de Messi en el Inter, no del Price La diferencia del precio de los que bajan aquí, pero nunca te hacen freestyle Y yo soy Oliver, porque esta noche estás que me paráis Que quepa el Rai, esto es un Nadal contra Andy Marry Contra Andy Marry, tú te vas a suicidar como Andy Murray Así que luego yo te digo hurra, voy acá, el misterio es la pala lucha Tito Andy, Andy Murray, te gano si panties, esto es muy Rai Por eso yo te gano Q, fumando en el bus, to la Q, viendo en el Blu-Rai Viendo en el Blu-Rai, ¿cómo se llama? ¿Tú Rai? Pero me recuerdas a todos los streamers porque estás pasado, se llama Rai Yo, la verdad es que me ahoga, yo te enseño el flow y te pongo la soga Le digo a quien me recuerda a esta puta persona, a mi hermanito el cabrón si no hubiese tocado la droga ¿Cómo? Si no hubiera tocado la droga, me lo dice quién es la droga en persona ¿Quién es la puta droga en persona? La conciencia abierta, reflexiona No es la droga en persona, es pernosificada Te gano, bro, dosificada Tenía una novia toxicómana, bro Tropicol, tropicana Chicos, tropicana No la ha gritado nadie en esta barra Pero rapeáis bien, es un deleite Yo soy el cabrón y tú eres el dedo meñique del Molly Maker No rapean, no lo sienten No rapean, solo mienten No la gritan porque no la entienden En un mundo de ateos hasta Dios es creyente Hasta Dios es descreyente De que sirve el ateo si no le entiende a la gente Esto solo es diferente Neuronas en mi mente Si no le entiende a la gente Peor es el que le aguanta las monedas al presidente El que va de que sabe como el Calvin Vive de J Balvin, residente Última De J Balvin Hacer esas mierdas que escriben otros es muy fácil Pero anoche yo escupo frases Dios es creyente Pero hace a que todos arrodillarse Tiempo Aplausos Vamos a ver ¿Qué me dice el jurado? ¿Me lo dais? En 3, 2, 1 Se da ayer 1, 2, 1, 2, 1 Aplausos 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 Aplausos